Pero todo tiene que ver con el exceso de gente que había, con los que llegaban y decían yo tengo reserva pero hay gente sentada. Esto pasó en Ituzahingó, en Estancia Gaona, un lugar enorme que estamos viendo, que uno podría desde el arranque decir pareciera accedido en la capacidad y parece que justamente el exceso de público, las demoras en los platos, los cruces de acusaciones, terminan en esta batalla campal insólita, vuelan sillazos, después le pegan, y vamos a hablar con ella con una mesera, con mica le parten un botellazo en la cabeza, nada justifica este descontrol, que en principio, repito, parece estar relacionado con esto de mucha gente, horas de espera, los que tenían reserva que se quejaban, varias situaciones que se cruzaban, Germán, Milba, compañeros, y que vamos a ver en un rato, estos son apenas algunos videos que trascendieron, también hay que ver qué tipo de capacidad tenía el lugar, si estaba accedida o no, bueno, detalles que vamos a conocer ahora. Te lo decía recién Mauro, Micaela es una de las mozas que fue golpeada en esta batalla campal, y estamos en vivo, está María Julia Mastromarino trabajando en el lugar, y ahí ya la vemos a ella, en primer plano, con su cabeza visiblemente dañada. Pepi, buen día, buen día a Micaela también. Buen día, sí, como la ven, ¿no? Con la cabeza vendada, una herida en la oreja, un corte muy cerquita del ojo, de un vidrio. Ella es gastronómica, y sabía que le tocaba trabajar, se había preparado para estar ahí, aprovechar el día, había llevado regalos para sus compañeras camareras, también mamás, e iba a terminar el día compartiéndolo con su hijo de tres años. Pero ocurrió esta situación imprevista, ese ataque de furia, ¿no? Primero una mujer que se amarría a una compañera tuya, le pega, y después hay otras más, ¿no? Porque nosotros pensamos, bueno, la agrede a ella, te agrede a vos, pero en el medio a Karen, a Florencia, y después a vos con un botellazo. Ya te veo con los ojos brillosos, Micaela, porque recordarlo me imagino que debe ser muy crudo también para vos. Sí, más que nada cuando nombrás el espacio que estábamos tratando de construir con mis compañeras, que era un día más en el que había que trabajar, que si bien pesa, es algo muy lindo de compartir entre nosotras, pero lo que más me pesa a mí en ese momento era pensar en mi hijo, justo en el Día de la Madre no lo voy a poder abrazar, que justo con mis compañeras estábamos tratando de llevar todo al fin, de que no fuera más lejos, pero en el momento en que trato de sacar a mi compañera Florencia, que es la que vos nombraste, que le habían dado un botellazo de una botella de plástico, pero con hielo adentro, cuando trato de sacarla de esa situación, me dan un botellazo a mí en la cabeza, y empecé a sentir como todo el virus me empezó a recorrer la cara y como se me abrió, no sé si sentí como se me abrió la cabeza, pero sí sentí que empezó a charrear mucha sangre. ¿Esto por una mesa? Por una mesa, por una mesa, o sea, siempre se le avisa al cliente antes de que quiera ingresar, que tiene 40 o una hora de espera, y el cliente ahí es el que decide si accede o no a esperar, y esta mujer ya vino violentada, ya había violencia verbal, ya había violencia física, o sea, ¿viste cuando ya tenés violencia verbal usando las manos? Ya estaba decidida a pelearse, fueron segundos en los que le dije a Macarena, ya está, dejemos que esto se termine, que ya está, que se vaya a otro lado, dos segundos fue que me di vuelta, y ya le estaban pegando. Dos segundos y después la batalla campal.